¿Qué es la Peña de la Gico? Dentro de esta obra van a participar estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de Luján, la Escuela de Sordos, y bueno, como escuela inclusiva que somos, vamos a participar también con otras instituciones educativas del medio, de distintos niveles y de distintas modalidades, como las escuelas artísticas también. Después de la obra de teatro van a haber artistas que van a cantar, va a haber patios de comida, danzas. La idea es compartir con toda la comunidad de San Rafael y a su vez contarles que tenemos un proyecto del Salón de Usos Múltiples, por lo cual vamos a hacer la presentación de ese proyecto que estamos trabajando con la Universidad Tecnológica de Puyo. El evento es el sábado 30 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en la Escuela Gicolini, en el barrio Numer, entre las calles Roca y Rufino Ortega. Nosotros como sociedad somos las personas sin discapacidad a las que nos tenemos que adaptar. La persona discapacitada no tiene que adaptarse a nada y lamentablemente son ellos los que se están adaptando desde el lenguaje y desde la comunicación. Y nosotros, que somos los que deberíamos hacerlo, no lo hacemos. Entonces la idea, por eso hemos invitado a las chicas de la Escuela Ortofonía y Sordos, porque lo que queremos enfocar es en esto, en cómo nos ha costado desde la sociedad, desde que iniciamos la sociedad de nuestro país, lograr comunicarnos, ya que ustedes saben que somos un país formado por inmigrantes, que cada uno venía con su lenguaje, con su forma de vida diferente, con su propia cultura, y sin embargo, a raíz del tiempo y del esfuerzo, lograron comunicarse y tener la cultura en común que tenemos hoy. Bueno, queremos, por eso lo hacemos, la obra de teatro está enfocada en esto, en que si logramos comunicarnos hace tanto tiempo, ¿por qué no hacerlo ahora desde la discapacidad? Así que está relacionado con eso el libreto y lo otro que queremos destacar, que 100% la participación activa de los chicos desde su discapacidad, ellos hacen las coreografías, hacen todo, y eso es más que importante y más que valorable. Así que están todos invitados el sábado 30 a las 19.30 horas.